Oh San Esteba, glorioso mártir y diácono de la iglesia primitiva, benito seas por tu valentía y fidelidad inquebrantable. En el fragor del conflicto, tu testimonio resplandeció, como un faro de luz en la oscuridad de la incredulidad. Con frente serena, enfrentaste la adversidad, y en la piedra de tu martirio hallaste la eternidad. San Esteba, que en el cielo alzaste tus ojos, intercede por nosotros, peregrinos en la tierra. En tu discurso ardiente revelaste la verdad divina, inspirándonos a abrazar la fe con vigor y disciplina. Ante el sanedrino hostil, no temiste proclamar las maravillas del Dios viviente, digno de adorar. Tus palabras resonaron como un eco eterno, y en la lapidación encontraste un camino etéreo. En el cielo, testigo del Señor resucitado, rogamos que nuestras almas sean renovadas. San Esteba, modelo de caridad y perdón, enséñanos a amar incluso a quienes nos hacen mal. Que tu ejemplo nos impulse a ser valientes defensores de la fe que abrazamos con amor y sin temor. Oh glorioso San Esteba, diácono y mártir, guíanos en la senda de la verdad y la virtud. Que en los momentos de tribulación y desafío encontremos fortaleza en la gracia de Dios. Oh santo valiente, que tu intercepción sea nuestra ayuda en nuestro peregrinar hacia la Jerusalén celestial. Que nuestra fe sea tan firme como tu convicción y que nuestras obras reflejen la gracia redentora. San Esteba, amigo de Cristo y ejemplo de entrega, ora por nosotros para que perseveremos con fe sincera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te encomendamos nuestras vidas. Oh santo Esteba, amén. Gracias por haber escuchado esta oración. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y dejar tus peticiones en los comentarios.